Llámame Cuando escuches mi canción o cuando no puedas encontrar tu camino Llámame y verás que soy la voz que se transforma en mujer Soy el origen del ser Gestación del mundo que has de tener Abrázame así Y Volverás a ser feliz Volverás a revivir Volverás a mí Con amor Volverás a mi 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 ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!